...gente que vos querés mucho. Mirá, antes que cante, por favor, Camila, poné. Hola, Cami. Queremos mandarte este videíto para apoyarte un montón en esto y queremos que disfrutes un montón. Te mandamos todas las fuerzas y los saludos de Mendoza. Y nada, a disfrutar, Cami, te amo. Mucha fuerza, tranquila, tenés el talento, tenés todo nuestro apoyo, o sea, es que te queremos un montón. Estamos muy felices de esta experiencia que estás viviendo ahí, Ingenios de la Argentina. Así que, un beso enorme. Yo te amo con todo el corazón. Besito. Chau. Qué lindo. Ahí está mamá, mamá Carolina, los hermanos, todos los que no estuvieron hoy acá, están ahí. Valentino, Valentino, Malena está ahí también, muy bien.